Con Nufan, esto es un break para contar que las chips o algo así, ¿no? Yo creo que es para ver que si nadie haya hecho trampa, si haya metido fichas de más. A ver, enséñanos el... Tengo aquí el micro de la... Está apagado porque si no lo estarían oyendo. El micro de Pro. Allá malos hijos de puta. Pollazos, pego, pollazos. ¿Se ha traído Luigi? ¿Luigi y Pablo? Pablo lo han ganado en la mesa, pero lo tengo perdido. El Luigi con T470 la última vez, pero está sentado a la derecha de Grinchuk. He tenido mi primera mano con Johnny. No se la he querido intentar hacer. O sea, yo tenía mejor mano preflop, pero he tenido que tirarme el nivel. Es la mano que cayeron tres picas, ¿no? Sí. Ahí tenías dama con... ...de picas. ... ... ... ... ... Y nada, un poco más. Muy bien, muy bien. Estos estarán fumando, yo creo, voy a salir. Ok. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes, de hecho? 165. ¿Cuántos tienes? Tenía reyes. ¿Tú miras a mí? Tenía 100k y ahora 500. En la TV te llevo con una gafaza de bastardos. ¿En la TV te llevo que estás? Son manes o cero. No, 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 no. No, 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 no. Y 6 bastardos. 6 bastardos, pero son enormes. 6 bastardos y mucho. No, gracias a gran boom. Sí, ahora tía, ahora tengo 20 días. Pero antes estaba con stack incómodo para... Claro. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Bueno, pues hay estrategias que llegamos a Google. ¿No es que eres en Google? OpenPush. OpenPush con...? OpenPush.